Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué pasó hace 22 días? Y yo sí que demasiado me preocupa porque yo no sabía ni a dónde pasa mi hija. Y gracias a Dios tengo una doctora que me ayudó, averiguó, y la policía también que me ayudó. Por eso que me avisó que está en San Pedro. O sea, usted vive acá en el barrio Santo Domingo de la ciudad de Encarnación. Hace 22 días había viajado al Distrito General Artigas por un problema familiar. Y cuando, ¿qué se entera qué pasó en ese momento? Y ahí sí que se quedó en la casa de su hermano y vino su hermana y le dijo que le va a comprar para su cosa y le llevó. Y no le avisó a su hermano hasta ahora. Y mediante la doctora que me ayudó, sí que buscamos, sabemos a dónde para estar. Hace el traslado, sí que su hermana, traslado de Santo Domingo. Entraba en la escuela, hace todito y se fue. ¿Y por qué su otra hija, la mayor de edad, hace esto? ¿Ustedes tuvieron algún conflicto previo? ¿Por qué ella toma esta decisión de hacer eso? Ella antes era... Mi hija mayora le llevó cuando tenía 15 años. Bueno, tenía a su novio por acá y se fue para trabajar en Sur y después sí que hablaba, le mandaba plata, le mandaba plata y después venía una pandemia. Y después cuando terminó, le dijo al muchacho, mi hija mayora, mandarle la plata para su pasaje y te iba a mandar junto a vos. Le mandó junto a su novio. Y yo dijo que a lo mejor así quiere hacer otra vez con su hermana, pero es como, es pajagüe, una nomás que es mi madre, todo. Demasiado que siento que es mi hija que hace así. Bueno, ahora tuvo la oportunidad en una audiencia que tuvo recién de ver a su hija de conversar con ella. ¿Qué le dijo? ¿Se encuentra con una familia extraña? Sí, hablamos con ella y yo le dije, vamos, y sí, me dijo, mirá un poco tu zapato, zapato ajeno tiene, lleno de sus zapatos, su ropa, está en casa. Pero la chica extraño le tira, le lleva, le lleva cada rato en el baño, le hace la liga y después mi hija, la otra parece que le llama, le llama, porque le va a pagar. ¿Usted teme también porque en esta familia, además de que está con una familia extraña, también hay otro adolescente aparentemente en el seno? Así, así mismo, tiene su hijo de 16, 17 años, y ¿cómo que va a estar junto de 13 años con un varoncito también? Y la señora no se queda. ¿Y la jueza qué dijo? Y por eso yo le dije, como mamá, duerme conmigo, como que, ese que me quebrando, ese que mami quebrando. A lo mejor que está con mi vecina, ella no tiene sola, con ella, contenta que ella está, pero ella tiene un muchacho y mi hija de 13 años. Bueno, ¿está pidiendo que su hija vuelva? Ahora sí, estoy pidiendo. Y entonces, como le llevo otra vez a la señora, que yo lloré porque me preocupa. Y quiero recuperar a mi hija. Y por eso que estoy hablando acá. Doctora, si es que podemos hablar con usted también un momentito. ¿Cuál es la situación en el ámbito judicial, vamos a decir? ¿Qué pasó el día de hoy? ¿Hubo una audiencia? ¿Qué se resolvió? Sí, nosotros habíamos solicitado una audiencia de restitución. Por los hechos ocurridos hace más o menos 22 días, del cual la señora Armelinda y el señor, su marido, había llegado hasta la oficina preocupada por la menor. Es una niña de 13 años. No sabían dónde estaba. Tuvimos que pedir el auxilio de la Policía Nacional a través también del Ministerio Público para saber dónde está esa menor, porque es una niña. Es lo que hoy aclaré también el juzgado, porque según el código, la ley dice que hasta los 13 años son niñas. Bueno, lo sorprendente acá es algo que a mí me llama la atención como profesional y que llevé mucho tiempo, caso de niños. Resulta que supuestamente la hermana vino de la Argentina, la señora Jocelyn vino de la Argentina a visitarle al padre en el día de su cumpleaños. Creo que era el 16 de junio, pero fue gran sorpresa porque ella se dejó al juzgado del barrio y dijo de que la niña estaba con maltrato. Bueno, no llegó en la casa. La niña en ese momento estaba en la casa de su hermano Gustavo Vareiro y le dice la hermana Jocelyn, mira, hermano, yo le quiero llevar a mi hermana para comprarle un celular y ropa. No ocurrió así, le llevó, pero no le trajo más. ¿Qué pasa? Los padres empiezan a buscarle, el hermano tampoco se pudo comunicar más con ellos y le llevaron, había sido, ellos le llevaron en San Pedro en la casa de una señora que es desconocida para mí, que supuestamente ellos le conocen de vista y que dice ser justamente que es auxiliar de medicina. Tendríamos que investigar todo eso, ¿verdad? Pero acá lo preocupante es la audiencia. Generalmente una restitución es rápida. A mí me consta porque no es la primera vez que estoy haciendo. Tal es así que hoy día la niña, nuevamente la jueza que está a cargo, que es su señoría que es Susana Escobar, ha resuelto que vuelva nuevamente con la señora Lilian sin prestar atención que lo que legalmente pidió fue la hermana Jocelyn y Lilian. Pero la hermana es la que no está hoy día, está ya en el sur. Dejando, vamos a decirle, al arbitrio de una extraña, con 13 años. Hoy día la señora se descompensó, lloró. Pero ¿qué pasa? La nena no sabía dónde irse, pobrecita. Ella es chiquita, estaba con la mamá un rato, con el papá un rato, quería irse con ellos. Entró un abogado que realmente no solicitó intervención. Tampoco yo, me extrañó que entró, pero cuando quise que solicitara intervención, el ambiente de un juzgado, cuando se trata de un juzgado de la niñez, es muy delicado. Se debe actuar con mucha precaución en cuanto a que hay cosas muy, muy, muy delicadas en cuanto a niños, en cuanto a padres que tienen sus sentimientos. Entonces, yo lo vi muy hostil en cuanto a eso. Lo vi a la madre muy mal, subió a la presión, estaba mal. La niña quedó todavía ahí, esperando con quién se iba a ir. Pero salimos con la sorpresa de que va a ir nuevamente con la nena y llamando a la policía, supuestamente, porque si no, no le van a entender a la jueza. ¿Para qué? Porque la madre estaba llorando y el papá. Que cualquier padre y madre puede llorar y puede gritar. Eso, mamá, yo te hablo en condición de abogada y como madre. Ahora, ustedes están solicitando que resuelva pronto esto. ¿Cuánto pidió de plazo? Porque en realidad tendría que resuelva en el día, en el día, porque es una restitución. ¿Cuánto pidió de plazo? Dijo que vayan a toda su casa y que va a salir en el sistema. Imagínense, es más, hemos traído las documentales que obran, que es de la Defensoría Pública, donde dice que quede en manos de la señora tal y de Jocelyn como medida de seguridad. Pero la jueza del segundo turno en ningún momento dijo que quede. No ratificó esa medida, dijo que se le tiene que escuchar a los padres para que se le dé la medida. Han puesto que la madre es alcohólica, han puesto que el padre es borracho, todo lo que quieran. Pero también nosotros tenemos pruebas de cómo vive la niña y que la chica que dice ser que es auxiliar médico, no es auxiliar médico. Por lo tanto, solicitamos a las autoridades que nos están escuchando y yo voy a tener que valerme a través de un telegrama colacionado que esta niña no pueda ya irse de este país, ¿verdad? Porque tengo entendido que esta señora está en alquiler. ¿Con quién? ¿Quién se quedó? ¿Entiendes? Entonces, para mí, es grave. Es grave como profesional y como madre. Solicitamos a la jueza que dé, por favor, una pronta resolución en cuanto a este caso, porque nosotros vamos a seguir esperando aquí afuera. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.